Las maletas de Aussie Este es un cuento que no se habla mucho sobre la segunda guerra mundial En la época en que Europa estaba dominada por los nazis Estos nazis estaban liderados por una persona llamada Adolf Hitler Este cuento nos narra la historia de varios niños quienes sus vidas cambiaron para siempre Cuando los nazis llegaron al poder político Por ejemplo, Carlos, quien dejó de asistir a la escuela por ser judío Ya que en esa época los nazis discriminaban a los judíos solamente por su religión, su raza Porque creían a los alemanes o a los nazis los dominantes del mundo Otra persona también fue Emmeline Una niña que escapó de la casa y se fue a un parque en el que vivía una persona pobre Y le ofreció refugio Y otra quien fue Jacob que tenía problemas mentales Y un día se lo llevaron a la clínica y al hospital y ahí mismo murió La autora de este libro se llama Daniela Palumbo Ganadora del premio Barco de Vapor en Literatura Infantil La ilustradora es Eliana Arroyo Quien vive en Argentina y trabaja en Editoriales Mexica Mi nombre es Rafael Arturo Carbonell Guerra Estudio en el Instituto Alessandro Monjumbol Mi docente se llama Mercedes Consuegra Estudio en Sexto B y en la ciudad de Barranquilla Estudio en el Instituto Alessandro Monjumbol Estudio en el Instituto Alessandro Monjumbol Estudio en el Instituto Alessandro Monjumbol